Nosotros lo que hemos hecho y en razón del pedido también que acompañara al Secretario de Deportes que nos convocara a una mesa de trabajo conjunto, hemos logrado hoy articular lo que es una resolución para una formación profesional continua para guardavidas. Hasta el momento solamente se hacía como curso, cada entidad lo podía desarrollar de manera que más o menos lo pudiera entender y hoy tiene un estatuto que de alguna manera le permite a estos guardavidas tener una formación profesional que además les da la entidad de poder acreditarse con un carnet específico en la Secretaría de Deportes. Estando en Entre Ríos es fundamental tener resguardado el desarrollo profesional de quienes van a hacerlo. Es un avance enorme en la regulación de esta actividad. Nosotros como Secretaría de Deportes, por ley, somos autoridad de aplicación de la ley provincial que establece la obligatoriedad del servicio de guardavidas y como tal necesitamos tener institutos sólidos que nos permitan garantizar la formación de esos profesionales, de los guardavidas. A solicitud del Intendente de Valle María nos pusimos a trabajar para que ese espacio que tiene un potencial turístico enorme, que tiene su balneario en plena expansión, pudiera tener la posibilidad de ofrecer este recurso humano calificado y mejorar la jerarquía de ese espacio turístico de la provincia. Así que hemos dado un paso importantísimo en la regulación de la actividad de guardavidas en la provincia de Entre Ríos. Los objetivos prioritarios que perseguíamos creo que se están cumpliendo. Es mejorar la prestación turística a través de profesionales que van a saber lo que están haciendo en un rescate o en la prevención, porque también es muy importante el tema de la prevención en las playas. Y bueno, para Valle María es un paso al frente. Para la provincia de Entre Ríos creemos que también, para la zona de la costa del Paraná que queremos progresar turísticamente hablando, también creo que es una ventaja. Hoy Valle María tiene la playa inclusiva, que también fue trabajada con el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Bueno, hoy con la escuela de guardavidas también estamos mejorando las prestaciones, así que para nosotros es una alegría. Gracias. 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 Gracias.